¡Hey! Mi gente linda, ¿cómo estamos? Les hablo a sus amigos de Siempre Timotibalen aquí de ustedes y para ustedes de Tocho Morocho Hoy yo tengo el privilegio la oportunidad y pues bueno el gran, el deseo que yo he tenido siempre de entrevistar a un, pues un señorón ¿no? Un hombre de mucha calidad, un maestro un gran pianista un profes, de la profesión pues, en la música de lo que sea, ¿no? Es de bachata, cumbia salsa, bueno, de todo y me estoy refiriendo nada menos que un gran amigo el señor Efren David Rivera más conocido como el romance hecho cumbia, que está aquí bueno, mucho gusto ¿cómo está? Muchas gracias por el placer de pues de aceptar esta entrevista que de hecho yo ya tenía mucho tiempo de que lo quería entrevistar porque pues en realidad me interesa mucho el tipo de música que usted hace pues todos los éxitos que ha tenido en su vida yo pues he seguido desde como el coyote desde hace muchos muchos años y pues me ha interesado pues conseguir algunas canciones de usted, ¿no? y pero bueno yo quería hacerle algunas para empezar algunas preguntas como pues ¿qué tiempo tiene ya en la música? pues en la música prácticamente toda mi vida toda mi vida como Frenda B pues ya 23 años ya 23 años y 3 años más con Cañaveral que estuve o sea desde el año de 1995 hemos estado ya en el ambiente lo que es la cumbia que marca el estilo Cañaveral de Frenda B y sus grandes éxitos que ha tenido que de antemano casi son todos, ¿no? pero ¿cuál es la canción que usted más siente que le ha dado más fuerza más poder y pues el éxito es decir el tema más que nosotros lo seguimos manejando con nuestra bandera es el tema de abandonado es el tema del silbidito que es es un tema del año de 1997 que fue de la primera producción de Frenda B que hasta la fecha sigue siendo un tema emblemático a donde nos paremos en México en Sudamérica en Estados Unidos sigue siendo nuestra bandera el máximo éxito de Frenda B pues de hecho nosotros pues este hace algunos años nosotros tocábamos precisamente esa canción y aquí siempre le puso que era la de chiflando cumbia así lo hizo y pues bueno desde ese tiempo nosotros pues ya este tocábamos éxitos de usted por eso es que yo digo que yo he seguido su trayectoria y este como usted hace para convivir con su familia durante sus giras porque hasta donde yo tengo entendido hace unas giras de meses pues si no es algo complicado pero lo que si gran parte de mi familia pues viaja conmigo porque mis dos hijos están en la agrupación entonces a donde vaya están están mis dos hijos entonces aparte bueno la agrupación siempre la manejo yo como si fuéramos la familia musical que todos los integrantes somos nuestra segunda familia pero si como como comenta Timoteo pues mi esposa mis hijas son las que se quedan en casa pero siempre estamos en comunicación siempre estamos pues ahora la tecnología pues nos acerca con las videollamadas y eso es algo que también es bonito pero aunque si quisiera uno estar viajando con toda la familia a todos lados pero tú sabes que este ambiente es bien difícil porque a veces hay que estar viajando muchas horas donde a lo mejor a veces no hay no hay ni tiempo para comer ni dormir entonces no es recomendable pues que la familia esté viajando porque es hacerles pasar un mal momento lo bonito yo creo que es salir este hacer una gira estar de un lado para otro y regresar con ese buen sabor de boca de los éxitos y pues ya recibir a tu familia con ese deseo de tiempo de no verte ¿no? los celos no existen mucho en cuestión de la familia? no ya llevamos más de 20 años juntos con familia y no nunca ha habido ni un problema ni un detalle de eso al contrario siempre ha habido la confianza y de ambas partes porque es igual ¿no? uno que sale de gira pues se queda la familia solo y uno puede pensar mil cosas pero la seguridad la confianza es la que siempre ha estado lo más importante exacto como músico pues me imagino que usted toca varios instrumentos así es ¿cuál es lo que más le gusta? aparte del teclado porque usted es tecladista ya lo tengo es que es todo de hecho estudié yo piano estudié piano clásico este seis años estudié música general sé leer por nota escribir para otros instrumentos pero también estudié percusiones aflacobanas estudié el timbal estudié las congas instrumentos de mano también después estudié el bajo el bajo normal el baby bass entonces también en la escuela estudié dos años de canto estudié tres años de conjuntos corales y pues todo eso me ha respaldado y pues me gusta todo ¿y la de los temas que usted graba más o menos ¿todo donde usted o tiene algunos prácticamente son todos ¿todo de usted? si yo creo que el 98 99% de los temas son menos bueno ahora está ando por aquí ¿por gira o de paseo? de paseo vine con mi esposa de paseo venimos aquí a visitar bueno venimos de visita venimos de paseo con el amigo José Verdis del grupo Macombo que siempre nos ha atendido nos ha recibido y pues ahorita ya contigo Timoteo sabremos que vamos a tener las puertas abiertas exacto que cada que vengamos va a ser igual como está en nuestra casa primero Dios y bien agradecido por esta invitación también que nos hiciste una comida muy rica que la pasamos aquí en familia ¿verdad? exactamente aquí en el Bronx y pues bueno yo comento hace como 20 años que estuvimos trabajando en una producción tuya claro si ya tiene tiempo pero que de hecho estuvo muy buena nos dimos a conocer mucho yo de antemano nunca había tenido la oportunidad de darle las gracias personalmente pero de antemano yo quedé muy contento muy feliz y esperemos de que pues como músicos sigamos porque en realidad no somos músicos más no compositores entonces hay que respetar lo que es lo de un compositor que pues saben hacer su música no saben hacer su letra más que nada y pues yo siempre respetadoso pero este y espero que algún futuro pueda hacer otro otro CD y aparte de eso también aquí tenemos a Pepe que fue la voz la voz del grupo Flama Show que lo tenemos en nuestro corazón y también pues agradecerle ese detalle al señor Efra en David que nos dio la oportunidad de que estuviéramos aquí pasando un rato a Mena de verdad que es es uno de los artistas más completos que uno puede conocer en el ámbito de la cumbia a él le debemos a veces nuestras nuestras buenas vivencias porque al tocar cumbias que son del señor Efra en David estás hablando de un cumbión un cumbión bien loco como te viste bien bien atractivo porque es el romance hecho cumbia cuando quieras desahogarte y expresar algo solo escucha Efra en David Rivera y verás que ese es otro verdad también lo hacíamos también era como el del bebé que decía oh también ese 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 gritito que hacía él se lo hacía mucho yo cuando tocábamos con el grupo Flama Show y este pues para nosotros es un placer después de 20 años volvernos a encontrar porque yo tuve la oportunidad de grabar en sus estudios gracias y la verdad que fue una experiencia hermosa es un señor talentoso gracias y de verdad que volvernos a encontrar cuando me dijeron que venía a visitarnos no lo pude no lo podía creer una persona de este de este rango en la música musical en la música tropical mi piano virtual porque también lo traigo así lo que comentábamos no ese gritito se lo copiaba mucho mucho cuando tocábamos sus canciones de él y trataba de imitar su voz una voz incomparable nadie la va a poder imitar claro excepto su hijo que tiene una voz que ahorita la acabo de escuchar idéntica igual es mandado a hacer la réplica de su voz es una voz hermosa y pues nosotros le vuelvo a reiterar estamos muy agradecidos por su su forma de ser por esa sencillez que tiene en todo lo traté cuando me fui a México a grabar con usted hoy lo volvemos a hacer y después de como 20 años después de 20 años nos vamos a encontrar y es bonito de verdad que los que no no conocen de la música de Frendavid acérquense es la mejor música que puede escucharse el romance hecho cumbia de Frendavid bueno yo de antemano quiero os agradecer agradecerte Frendavid el pues el aceptar venir a la casa y aquí están las puertas abiertas cuando quieras venir eres bienvenido aquí se te recibe con los bravos abiertos y pues siempre recuerda que aquí tienes una familia también estoy agradecido por las lindas atenciones de Timoteo de Pepe de toda su familia nos atendieron como reyes nos dieron de comer este hasta donde más no pudiéramos pero muy rico la atención es que hasta me preguntaron antes que te gusta comer y pues nos gusta comer el lo típico mexicano típico mexicano y pues que más te puedo decir Timoteo nos la pasamos muy bien nos la estamos pasando muy bien y agradezco la invitación también este igual de parte de mi esposa de parte mía de parte de José de José 1 José 2 José José bueno en este caso realmente como que el mérito es mío el mérito mío que haya estado aquí haya venido y este bueno yo quería que también aquí como yo la llamo la princesa soy la princesa bueno ¿te quieres preguntar? no quiero preguntarle simplemente quiero agradecerle el hecho de que haya venido a la casa y pues estamos bien contentos de verdad que estamos bien contentos gracias por venir gracias por su sencillez que eso es lo que lo característica de lo que le decía yo a su esposa que también le daba gracias por ser tan sencilla porque hay gente que ya no la es de verdad entonces muchas gracias no de que al contrario gracias a ustedes y como le comento a Timoteo este muy sencillos ustedes nos atendieron muy bonito y pues muy aparte de pues siempre querernos conocer ya desde que empezamos a hacer la música y apenas hoy se dio y bueno incluso fue porque estaba haciendo las transmisiones o algo verdad si porque no teníamos teléfono no teníamos comunicarlas pero pues gracias a Dios se dieron las cosas estamos aquí y de parte de mi pues también muy agradecidos esperemos no sea la última vez de antemano las puertas de la casa están abiertas humildemente en su casa cuando venga otra vez pues nada más nos avisa si claro para venir a ver Timoteo Pepe su familia Bruno que no sé dónde anda también Luna Bruno se fue a conquistar pues este no algo bueno si yo bueno muchas gracias porque pues por la entrevista más que nada yo tenía ese gran deseo de hacerlo y pues ahora pues de antemano muchísimas gracias muchísimas gracias muy 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 amable un placer un placer Maris Maris Luna y esa es Luna la Mordelona y pues estamos a la orden para en lo musical lo que se puede hacer estamos en Fenda Vima Combo y bueno ahorita como lo vamos a manejar como que motero allí un brazo bueno ahorita estamos como el grupo Jurassic pero vamos a ver a ver si podemos recuperar el Flama Show pues estaremos pues luchando por eso y si no pues por lo mientras como Jurassic si vamos a ver que hacer algo que sea igual ahorita el inicio de algo musical vente y cuente conmigo gracias muchísimas gracias si algún compañero no está viendo a través de las redes sociales y quiera tener algún la oportunidad de que el señor Alfred David está en algunos arreglos él está disponible para lo que ustedes quieran es la mejor persona él es un maestro en la música él los lleva de la mano desde la entrada hasta la salida del disco se los recomiendo para cualquier grabación o lo que sea señor Alfred David contacten a Timoteo Ballinas y ya saben o él directamente si quiere no pues con José con Timoteo con Pepe ya estamos hasta la próxima cuídense hasta luego el señor Alfred David el romance hecho cumbia y ya está Gracias por ver el video.